bueno entiendo que lo que quieres hacer es para una animación no sea coger la inclinación de la tierra lo animarlo en el eje s a ver primero que dependería mucho del tipo de desplegado que tengas y por lo que veo tú tienes una esfera yo lo he hecho a raíz de un cubo luego le cortado pero he desplegado el v en esfera pero aún así esto para lo que buscas no creo que te funcione porque en el sadr editor aunque le pongas a ver la coordenada la única coordenada que creo que se puede mover sería ésta pero no te serviría de nada porque sólo va en una dirección ten en cuenta que esto serían sólo dos coordenadas y si intentaras hacer otra lo que pasaría es que o se deformaría vale o sea no 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 creo que te funcione este no funciona o si funciona pero es si dijésemos al girarlo como el mapa está preparado de una forma que sea para hacerlo dijésemos en completamente plano vale entonces como entiendo que tú lo que quieres a lo mejor es animar este objeto como con la inclinación que tiene te voy a hacer una demostración rápida de cómo lo haría yo el timeline aquí por ejemplo le he puesto 700 frames vamos a hacer un giro total en el eje este o sea porque se supone que gira de aquí no entonces si me equivoco igual igual no es así pero bueno en el eje z frame 1 clic derecho insertar un simple una llave una clave insertar letra y o esto de aquí para hacer solamente en zeta luego nos vamos al 100 volvemos ten en cuenta que estamos en x y y z frame 100 360 grados que es un giro completo clic del clic de ratón y insertar single keyframe si no haría todas y entonces no no haremos nada vale entonces que tenemos aquí ya tenemos una animación que va del 0 al 100 da una vuelta completa qué problema hay que esto normalmente trabaja con curvas decir entonces vamos a ir al graph editor donde veremos la curva que es lo que pasa la curva decía tiene como un arranque y luego como una frenada entonces lo que hay que hacer es cambiarle este arranque y frenada por una dijésemos lineal o sea que esto sea recto y esto sea recto ahora queda siempre a la misma velocidad lo que se hace es canal extrapolación modo lineal extrapolación o sea esta línea la va a convertir en constante para todo para toda la animación de la misma la cantidad que tenga eso quiere decir que empezará a dar vueltas vale y seguirá una vez termine el de 100 seguirá 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 entonces esto que tú luego lo quieres dijésemos mover si me equivoco luego me lo dices pero añadimos un círculo al g s vamos a ponerla sin de grande y entonces este objeto y y lo vamos a poner encima de la línea y con 6 presionado seleccionamos primero este luego este control p y fallo un par el fallo part es que siga el camino vale entonces lo que tenemos es cuando empiece la animación esto esto seguirá dando la vez vale que que más hay que hacer es ahora cuando creo que habría que darle la rotación al objeto se le da esta rotación y lo que genera será el eje y griega si no me equivoco así por ejemplo aquí no vamos a ponerle que no recuerdo ahora cuando es la inclinación de la tierra eehh click derecho insert single keyframe este no hay que tocarlo ya porque todo el rato estará haciendo lo mismo entonces quiere decir que esto irá no sé si lo vamos a ver así a ver no se va demasiado rápido bueno claro también hay que decirle en la curva yo he puesto 700 para representar como 7 días o sea esto hay que ir a la curva al a la curva donde está aquí pata animación decirle que vaya a 700 que es la duración que le he puesto yo a este a estos frames entonces esto empezará aquí vamos a hacerlo uno a uno para ver si se ve vemos uy la he puesto al revés no no está bien girando bien vale entonces lo que vemos es que tiene la rotación del eje este o sea de los polos la tierra va girando vale que si lo hago rápido en el vídeo no va a salir pero vale supongo que es esto lo que buscas ya te digo yo creo que la mejor forma es hacerlo así porque otra opción sería que rotaras el objeto en modo edición para cambiarle las coordenadas de a ver vamos a quitarle todo otro que digo sería hacerlo en modo edición rotar y le quedaría dijésemos el eje desde otra posición entonces pero no sé yo si esto iba a funcionar así no vale o sea en modo edición rotan los vértices pero las coordenadas se quedan o sea cuando rotas en objeto la coordenada la acompaña cuando lo rotas en edit mode la coordenada queda no sé si así funcionaría pero es que luego no sé cómo lo animaría bueno sí creo que también se podría hacer de momento nada más de momento nada más no 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 no